Aquí está tu pedido, bebé. Espero que lo disfrutes. Muchas gracias, mi amor. Mira, te lo dije. Te lo dije. Si ve, si ve, por tratarlo mal. No, él está solamente jugando. Él sabe que él es mío. Y en los hits del momento, tenemos la nueva canción de Daniel Reina, featuring Nicolás. De mi mente. Para ser sincero, me diste amor pasajero. Simple y llanamente quería todo mi dinero. Dice, soy amiguito, yo no soy tu jueguito. Te gustan todas mis fotos y comenta mi favorito. Si tú me quieres buscar, todo normal. Yo me sabré controlar. Me tientas, intentas venir y me piensas que el juego. Don't let me end up that, yeah. Quiero provocar. Quiero provocar. You ain't the one that will play with my heart. Tú estás, tú estás, tú estás en mi mente. Aunque, aunque, aunque no te lo cuente. Fuera, salte, vete de mi vida. Tú estás, tú estás, tú estás en mi mente. Aunque, aunque, aunque no te lo cuente. Fuera, salte, vete de mi vida. Ese piquete que tú tienes, me tiene cabrón. Un booty, grande cara, angélica a la perfección. Cuando la tengo encima en la calle, me olvido todo. Mi droga, mi obsesión. Por ella me voy con todo. Mete, mete, métele el piquete. To' estos tigretas tan pero' ninguno le mete. Me tira cuando está borracha todos los week-ends. Para que rápido baje ya que nadie la entretiene, ey. La baby está dura. Como ella no es ninguna, me pongo sucio en la cama para hacerle travesura. Y se cura. Cuando la toco allá abajo, ella me dice, dale, Nico, tú llévame la altura, pa'. Anda, suelta y no quiere pretendiente. No quiere un pendejo que en la vida le moleste. Ella vive su vida, no le importa lo que piense. Ella se busca sus placeres, viajes, ollas y hoteles, ey. Tú estás, tú estás, tú estás en mi mente. Aunque, aunque, aunque no te lo cuente. Fuera, salte, vete de mi vida. Me quiere buscar, quiere que la saque a pasear. Se pone loca, cuando no quiero contestar. Me empiezo a llamar, cada vez que sale a rumbear. Tiene mil excusas, que tiene una tuza, quiere que la cuide brutal, tal. Mamacita, acuérdate, mi amor, que, aunque, aunque, aunque no te lo diga ni te comente. Fuera, salte, vete de mi vida. Tú no te sales de mi mente. La, 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 la. Babe, babe, babe. The end production. Ni cuida ni el reina, papá. Aunque no te lo cuente. Ni cuida ni el reina, papá. Gracias por ver el video.